Muy buenas a todos y todas. En este vídeo os vamos a detallar un poco el significado de este broker denominado Roboforex. Sí que es verdad que el nombre no está acorde a las ventajas que posee este broker internacional, a nuestra manera de ver. El nombre la verdad es que no es la mejor marca que hayan podido inculcar al cliente, pero bueno, sinceramente es un broker en el cual lleva más de 9 años de experiencia, tiene una diversidad de ventajas para clientes minoristas o profesionales y actualmente os vamos a detallar un poco las diferencias que existen en este broker. ¿Por qué? Porque hay muchísimos clientes que accedéis a Roboforex y no sabéis dónde estáis invirtiendo y no sabéis qué cuenta de trading deseáis crearos o no sabéis si este broker es totalmente seguro. Bien, desde nuestra experiencia, desde nuestro nivel de información en cuanto a este broker y bajo nuestro punto de vista, os vamos a detallar ahora mismo qué es lo que nos muestra Roboforex y qué ventajas nos ofrece como cliente. Bien, si nosotros accedemos a Roboforex.com, aquí podéis ver directamente el portal, nos inculcan que Roboforex ofrece bonos, ¿vale? Ofrece un programa de bonos, nos ofrece un montón de cuentas, ¿vale? Como podéis observar aquí, nos ofrece hasta 6 cuentas y nos ofrece plataformas de las más pioneras del mercado como SMT4, SMT5 y su propia plataforma, es decir, su R-Trader, ¿vale? Su web trader. Bien, ahora diréis, Roboforex nos ofrece muchísima variedad como cliente y encima nos ofrece, pues, acciones, índices, bueno, un montón de criptodivisas, nos ofrece directamente todas las variedades que hay ahora mismo en trading. No solo eso, también nos ofrece también poder tener copy FX, es decir, un copy trading. Bien, nos ofrece absolutamente todo, pero, ¿qué es Roboforex? Bien, Roboforex, si nos vamos al pie de página, nos dice que Roboforex, esta es una empresa que se llama Roboforex Elite ID, que es un broker internacional y está regulado por la IFSC. ¿Y IFSC qué es? IFSC es la Comisión Internacional de Servicios, Finanzas a nivel de Embelice, es decir, fuera de Europa. Bien, entonces, esto es un broker internacional, pero fuera de la Unión Europea, es decir, con una regulación fuera de la Unión Europea. ¿Y eso qué nos ofrece? Que directamente es para clientes fuera de Europa y no solo eso, sino que no está bajo la regulación temporal, como todos podéis saber, del 1 de agosto y de la entidad llamada ESMA, ¿vale? La ESMA produjo una regulación a nivel de los CFDs en el cual el apalancamiento en los brokers en nivel europeo era de 1,30. ¿Qué es lo que ocurre con Roboforex? Que nosotros estamos operando bajo la regulación fuera de Europa. Es decir, puede promocionar bonos, como es este caso, ¿vale? Que los tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de aquí arriba, bonos, bonos de bienvenida, bonos de trading, bueno, bonos que nos ofrece aquí directamente como promociones. Bonos de bienvenida, bonos de protección de trading, bonos clásicos, bueno, una diversidad de promociones que nos ofre. Bueno, encima, nos ofrece apalancamientos de más de 1,30, ¿vale? Por estar fuera de la regulación de la Unión Europea. La regulación temporal, que ha quedado ya como la ESMA, que va a ser temporal, pues nos ofrece un apalancamiento 1,30 muchísimo más reducido. Y eso nos lo deja bien claro este broker en la parte del pie de página. Y nos dice, los residentes de España y de países de la Unión Europea son servicios por RoboMarkets y Litidi, ir al sitio web. Si le damos aquí, nos va a redirigir a una web que se llama RoboMarkets, que no es lo mismo que Roboforex. ¿Por qué? Porque Roboforex está fuera de la Unión Europea y RoboMarkets, que es de la misma empresa, está dentro de la Unión Europea. Con lo cual, aquí utiliza otro tipo de ventajas y, como podéis observar, no ofrece promociones ni bonos. Porque los bonos o promociones, la Unión Europea, es decir, la ESMA, no los permite, ¿vale? Con lo cual, una regulación de un broker dentro de la Unión Europea no permite poder ofrecer bonos ni promociones. Con lo cual, cuando vosotros observáis que estáis invirtiendo en un broker dentro de la Unión Europea, estáis invirtiendo en un broker con unas limitaciones. Las limitaciones tanto de apalancamiento y unas limitaciones como en bonos y promociones que no existen. Con lo cual, aquí podéis observar la diferencia entre RoboMarkets, ¿vale? Que está regulado por CISEC en Chipre, dentro de la Unión Europea. Y aquí, como dice, que RoboMarkets y Letitiv solamente presta servicios financieros a los residentes de los países de la UE, de la Unión Europea. Y lo que ocurre con Roboforex, pues es totalmente todo lo contrario. Con lo cual, hay que tener muy bien claro que este broker nos lo deja la diferencia entre Roboforex y RoboMarkets. Uno dentro de la Unión Europea y otro fuera de la Unión Europea. Pero en este caso, en este vídeo, os vamos a detallar un poco Roboforex, ¿vale? Tiene muchísimas más ventajas que RoboMarkets. Eso está claro. Es la misma empresa, son los mismos creadores, son, digamos, estamos invirtiendo hacia la misma empresa, hacia las mismas personas que han creado este tipo de broker. Pero, directamente, Roboforex nos ofrece unas grandes ventajas que ahora les vamos a detallar. Lo primero, depósito mínimo de 10 dólares o euros, ¿vale? Un sudefecto, dependiendo de la moneda que queréis invertir. Eso ya es un depósito muy mínimo, ¿vale? Con una cuenta Proced, de 10 dólares. No solo eso, sino que nos ofrece también poder, dependiendo de la cuenta que queramos crear, poder trabajar en criptodivisas, ¿vale? En este caso, si nos vamos a trading, cuentas de trading, vais a ver la variedad que nos ofrece Roboforex a la hora de crear una cuenta. Fijaros todas las que nos ofrece. Cuentas ECN, cuentas estándar, PRIN, cuentas CENT, ¿vale? Desde depósitos de 10 dólares, ciertas cuentas nos ha dejado operar en criptodivisas, otras sí, dependiendo qué es PRIN, ¿vale? Es decir, nos ofrece apalancamientos de 1 a 1.000, es decir, fuera de la Unión Europea, unas grandes ventajas. Y no solo eso, para clientes nuevos nos ofrecen bonos, ¿vale? Que ahora, más adelante, vamos a detallar. Entonces, fijaros la cantidad de cuentas que nos ofrece, ¿vale? Y dependiendo qué cuenta queramos crear, evidentemente, si tenemos un capital de 5.000 dólares, pues aconsejamos invertir en una cuenta PRIN. ¿Por qué? Porque las ventajas son mucho más mayores a la hora de invertir aquí que invertir con otro tipo de cuenta. Lo primero que los SPRIs son desde cero y, por ejemplo, una cuenta estándar nos la están metiendo desde los 2 pips y desde 1,3 pips. Con lo cual, mucho cuidado, ¿vale? Si vamos a invertir mucho más capital, hay que crearse una cuenta dependiendo nuestras necesidades. Evidentemente, ¿qué es lo que aconsejamos desde Alertas Trading? Pues, entre cuentas estándar y cuentas ECN, nosotros aconsejamos las cuentas ECN. Eso sí, en las cuentas ECN, pues dependiendo de cómo queréis trabajar y dependiendo del apalancamiento. Si os queréis apalancar, aquí, por ejemplo, nos permite el apalancamiento es de máximo 1.300 y si es un trader que no queréis apalancaros con mucha más cantidad porque no tenéis esa seguridad de que cuando perdéis una apalancación vais a perder mucho de la cuenta, dependiendo, evidentemente, del depósito mínimo. Porque apalancarse mucho tiene muchas ventajas, evidentemente, si tenemos beneficios, pero también en un movimiento podemos perder toda la cuenta. Así que, mucho cuidado con el tema del apalancamiento. Pero bueno, en eso, en otro vídeo, explicaremos muy bien determinado qué es el apalancamiento y dependiendo de qué trader somos, si apalancarnos con un apalancamiento muy mayor o menor. Bien, aquí tenéis claramente las diferencias que nos ofrece entre una cuenta y otra, ¿vale? Entonces, dependiendo del depósito que queréis que vayáis a realizar, aconsejamos una u otra. Si tenéis diversas dudas de, quiero, soy un trader de esta magnitud, tengo un depósito mínimo de esta cantidad, ¿qué cuenta me aconsejas para emitir en RoboForex? Nos enviáis a la descripción del vídeo, tenéis cómo contactar con nosotros y ahí nos escribís un correo electrónico y os contestaremos. Bien, nos ofrecen muchísimas cuentas de trading. No solo eso, sino también para clientes nos ofrecen educación, análisis, herramientas de trading, es decir, un montón de herramientas que nos ofrecen en RoboForex totalmente gratuitamente. ¿Vale? Todo gratis, etc. ¿Qué promoción, qué bono, aparte de ciertas cuentas de trading que nos ofrecen? Aconsejamos el bono de bienvenida, que solo nos permite realizar un depósito de 10 dólares, evidentemente, si nosotros vamos a crear una cuenta en este broker, nos permite un depósito mínimo de 10 dólares, aconsejamos introducir el bono de bienvenida. ¿Por qué? Porque nos ofrece 30 dólares gratuitamente. Eso sí, los 30 dólares simplemente es, para tener mayor capital, 40 dólares. Para empezar a invertir, pero ojo, si nosotros perdemos 10 dólares, estamos perdiendo 10 dólares de lo que nosotros hemos depositado al principio. Es decir, ellos te regalan 30 dólares, pero esos 30 dólares, si nosotros perdemos 10 dólares, no estamos perdiendo del dinero suyo que nos ha regalado el broker, del capital ficticio que nos lo ha regalado, sino lo estaremos perdiendo de nuestros 10 dólares del depósito inicial. ¿Vale? Siempre vamos a jugar, en las condiciones del bono, os lo estamos indicando desde ya, siempre vamos a jugar primero con nuestro dinero real que hemos invertido. Luego ya jugaremos con el dinero del propio bono. Así que mucho cuidado. Si nosotros estamos ganando cierta cantidad, vale, ganamos cierta cantidad, pero si nosotros estamos perdiendo, estamos perdiendo de nuestros 10 dólares, no estamos perdiendo de los 30 dólares del bono. Lo único que te hace es jugar con un poquito más de margen, tener más margen de capital en la cuenta. ¿Vale? Y con ello jugar. Pero bueno, dicho lo cual, es un bono de bienvenida que tenéis aquí totalmente en las condiciones de uso, los dejan bien detallados totalmente aquí, en el bono de bienvenida, 30 dólares de regalo. Y bueno, lo dicho, no es muy complicado, lo especifican muy bien el tema de cómo retirar el canje del bono de bienvenida. Lo explican aquí con dos ejemplos muy detallados, muy sencillos, simplemente lo hacen con centavos. Pero en este caso, si pongamos el ejemplo, serían 10 dólares, nos regalan 30 dólares. Si después de operar tenemos una ganancia de 10 dólares, de acuerdo a las condiciones del programa, la suma disponible para retirar e incluir su ganancia de 10 dólares. Es decir, no podemos retirar 40 dólares, simplemente, bueno. Es el bono de bienvenida lo que nos hace es tener la ventaja de tener mayor capital por si deseamos operar con un poquito más de margen. Bien, esas son las ventajas de las promociones. Luego hay otro tipo de bonos que tenéis las condiciones. Pero bueno, para nosotros como clientes nuevos, como clientes que estéis viendo este vídeo y queréis información sobre RoboForest, el bono de bienvenida es correcto y es bueno. Bien, ¿recomendamos este broker no? Sí, es un broker totalmente regulado, totalmente seguro, más de 9 años de experiencia. Es un broker en el cual posee diversas ventajas como cliente minorista. Y pues la verdad que fuera de la Unión Europea, las ventajas son muy claras y evidentemente es un broker para operar sin ningún tipo de problema. Eso sí, mucho cuidado a la hora de crearos la cuenta, porque a la hora de crearos la cuenta tenéis una variedad brutal y dependiendo la cuenta que os creéis vais a poder operar en criptodivisas o no. No todas las cuentas os permiten poder operar en criptomonedas. Con lo cual, mucho cuidado, trading, cuentas de trading y ver las diferencias que hay entre una cuenta y otra. ¿Por qué? Porque lo dejan bien claro aquí en instrumentos de operación. Unas no permiten criptodivisas, como podéis observar aquí, y otras sí permiten criptodivisas. Así que mucho cuidado a la hora de crearos una cuenta u otra. Eso sí, todas las cuentas también os permiten probarlas en demo. Es un broker totalmente regulado, fuera de la Unión Europea, buenos bonos, buenos patrocinios, una regulación correcta, broker regulado, seguro. Os aconsejamos, si deseáis invertir en él, que podáis hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier duda nos lo podéis dejar vuestros en el comentario del vídeo. Y lo dicho, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de cómo acceder a RoboForex. No solo eso, sino que en la descripción del vídeo tenéis también un enlace de donde nosotros trabajamos con brokers regulados en una comunidad social trading. Donde seguimos a traders profesionales y copiamos ciertas señales de Forex o criptomonedas y nos beneficiamos de ello. Más de dos años de actividad en esa comunidad de social trading. Tenéis en la descripción del vídeo dicho enlace o en su defecto ciertos vídeos con la plantilla de color verde de la comunidad social trading. Donde día tras día estamos trabajando. Día de mañana habrá otro tipo de servicios que nosotros estemos promocionando y os diremos que esos servicios son totalmente lícitos. Sí, claro que sí. Estamos en un mercado muy abierto. Día tras día salen diversos servicios, diversos robots. Eso sí, mucho cuidado con los robots de trading porque día tras día estamos desvelando en este canal estafas constantes de automatismos en el mundo del trading. Que supuestamente os regalan dinero sin hacer absolutamente nada. Mucho cuidado con ese tipo de tema, mucho cuidado con el dinero fácil de automatismos que vosotros sin hacer nada obtenéis beneficios y esto no funciona así. En la descripción del vídeo tenéis una comunidad de social trading, tenéis el enlace para acceder a RoboForex, cómo registraros. Y aquí os espero que os haya servido de ayuda donde estáis invirtiendo en RoboForex, qué diferencia hay entre RoboMarkets y RoboForex y las ventajas y desventajas que nos ofrecen. Eso sí, hay muchas ventajas en este broker, no solo en cuentas de trading y tal, sino que no posee comisiones de retirada. Espero que os haya servido de ayuda esta descripción de RoboForex. Nos vemos en el siguiente vídeo para explicar RoboMarkets, mucho cuidado con dentro de Europa y fuera de Europa. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo os agradece un like, no os olvidéis suscribiros al canal para este tipo de vídeos u otro tipo de vídeos que estamos subiendo al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.